¿Sabías que el Padre Pío, conocido por sus dones sobrenaturales, enfrentó al mismo diablo incluso durante las confesiones? Imagina, en el silencio de un confesionario, percibiendo que no se trata de una confesión común, sino de un intento del mal por infiltrarse en uno de los momentos más sagrados. Hoy vamos a descubrir algunos de los episodios más sorprendentes de su vida y cómo resistió estas pruebas espirituales, enfrentando la tentación, la manipulación y el ataque directo del diablo. El Padre Pío fue un sacerdote capuchino nacido en Italia, conocido por los dones extraordinarios que recibió a lo largo de su vida. Estos dones incluían estigmas visibles, la capacidad de leer el alma de quienes se confesaban y el don de la bilocación, una habilidad que le permitía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero, junto con estos regalos espirituales, el Padre Pío también experimentó constantes enfrentamientos con el mal, ataques y pruebas espirituales, que en su caso eran tan tangibles como si estuviera en una verdadera batalla. Estos episodios de lucha no sólo lo fortalecieron en su fe, sino que también se convirtieron en un ejemplo para miles de creyentes sobre cómo enfrentar la tentación y el mal con valor y confianza en Dios. Imaginemos por un momento una de las escenas más misteriosas en la vida de Padre Pío, el encuentro con el diablo en el mismo confesionario. En una de sus jornadas habituales de confesión, un penitente se acercó a él, como tantos otros, buscando confesarse. Pero, según los relatos, este no era un penitente común. Desde el principio, algo no encajaba. El Padre Pío sintió una presencia perturbadora, casi antinatural, que despertó en él una alerta espiritual. El Padre Pío tenía el don del discernimiento, una habilidad especial para percibir la naturaleza espiritual de quienes se acercaban. Así que, al observar la actitud del penitente y sentir la energía que traía consigo, inmediatamente intuyó que se trataba de algo mucho más siniestro. Con una serenidad inusual, Padre Pío enfrentó a esta figura, quien, al darse cuenta de que su disfraz había sido descubierto, comenzó a revelar su verdadera identidad a través de su confesión. Aparentemente buscando burlarse del sacramento, el penitente confesó pecados de orgullo, odio y desprecio por todo lo bueno. Sin embargo, el Padre Pío, sin dejarse intimidar, mantuvo la calma y, en un acto de autoridad espiritual, le ordenó que se fuera. Ante las palabras firmes de Padre Pío, el diablo se retiró, derrotado en su intento de profanar el confesionario. Este encuentro en el confesionario no sólo revela el don de discernimiento del Padre Pío, sino que simboliza la capacidad de detectar el mal incluso en los lugares más sagrados. Enfrentar la oscuridad en un espacio de perdón y reconciliación muestra la fortaleza espiritual del Padre Pío, un hombre cuya vida fue una constante batalla entre lo divino y lo oscuro. Al resistir con firmeza y fe, Padre Pío nos deja un poderoso ejemplo de cómo, con la ayuda de Dios, podemos reconocer y rechazar la influencia del mal, incluso en los momentos y lugares más inesperados. Pero esto no fue un caso único. La vida del Padre Pío estuvo marcada por encuentros sobrenaturales que pocos podríamos imaginar. Entre estos, uno de los aspectos más impactantes fue la serie de apariciones constantes del diablo, quien buscaba a toda costa confundir y debilitar la fe del santo. A lo largo de los años, el diablo intentó acercarse a él disfrazado, adoptando la apariencia de figuras religiosas o de personas cercanas al Padre Pío, incluso de sus propios superiores. La intención era clara, aprovechar esos momentos para sembrar la confusión y la duda en su corazón, buscando que, poco a poco, se fuera alejando de su propósito. En cada aparición, el Padre Pío confiaba en su don de discernimiento. Gracias a este discernimiento, Padre Pío podía ver más allá de las apariencias y reconocer la trampa que el mal había atendido. La presencia del diablo, aunque disfrazada de lo bueno, no podía ocultar la energía oscura que emanaba. En cada intento del diablo de confundirlo, Padre Pío mantenía su mirada fija en Dios, y con oración y firmeza lograba resistir el engaño. Los ataques no se limitaban sólo a apariciones, también había constantes intentos de desmoralización. Durante las noches, en medio de la oración o en el silencio de su celda, Padre Pío sentía una fuerza perturbadora que intentaba manipular su mente. El diablo atacaba sus pensamientos, llenándolo de ideas negativas, insinuándole que sus sacrificios eran en vano o que su misión no tenía sentido. Intentaba hacerle sentir que su vida de entrega no lograba ningún impacto real, y que su sufrimiento sólo lo acercaba a la soledad y el abandono. Pero Padre Pío, lejos de dejarse llevar por estos pensamientos, respondía con una confianza absoluta en Dios. En lugar de ceder, intensificaba su oración y renovaba su fe. Cada ataque se convertía en una oportunidad para depender más de Dios y reafirmar su misión de servicio. En lugar de debilitarlo, estos intentos de desmoralización lo hicieron aún más fuerte y seguro de que Dios estaba con él. La oración se convirtió en su refugio y en el arma con la que enfrentaba cada tormenta espiritual. Estos encuentros constantes entre Padre Pío y el mal simbolizan la fortaleza de un hombre que, aun en medio de la oscuridad, nunca dejó de confiar en la luz de Dios. Padre Pío nos enseña que, con fe y perseverancia, podemos superar cualquier ataque o prueba espiritual. La vida del Padre Pío no sólo fue una batalla espiritual a nivel psicológico, sino que también incluyó enfrentamientos físicos con el mal. En una serie de episodios impactantes, Padre Pío relató que, durante las noches en su celda, el diablo lo atacaba físicamente. Estos ataques eran tan intensos que, al amanecer, solía tener heridas visibles en su cuerpo, moretones, golpes y marcas que no podían explicarse de forma natural. El propio Padre Pío afirmó que el mal buscaba someterlo, quebrarlo físicamente para desmoronar su resistencia espiritual. Los frailes que convivían con él fueron testigos de este sufrimiento. En varias ocasiones encontraron a Padre Pío visiblemente debilitado y con signos de haber sido golpeado durante la noche. Estos hermanos en la fe no sólo confirmaron las marcas en su cuerpo, sino también su agotamiento evidente, como si cada batalla nocturna le costara una parte de su propia fuerza. A pesar de estos signos visibles de combate, el Padre Pío nunca se dejó vencer, y cada mañana renovaba su propósito de servir a Dios con la misma intensidad y devoción. La respuesta de Padre Pío a estos ataques era tan extraordinaria como la misma naturaleza de sus experiencias. No sólo enfrentaba cada embate físico con una increíble fortaleza espiritual, sino que intensificaba su vida de oración como su mayor arma contra el mal. Padre Pío sostenía en sus manos el rosario prácticamente en todo momento, usándolo como una fuente constante de consuelo y protección. La oración, y en particular el rezo del rosario, era su escudo espiritual, su refugio contra la oscuridad que intentaba devorarlo. Además, Padre Pío buscaba la intercesión de Jesús y la Virgen María para obtener la fortaleza que necesitaba para soportar estas pruebas. Afirmaba que, en medio de sus luchas más intensas, sentía la presencia de Jesús y María a su lado, dándole la paz y la fortaleza necesarias para resistir. Según él, estas intervenciones celestiales eran su fuente de energía y de seguridad. A través de su inquebrantable fe y la ayuda divina, Padre Pío logró resistir los ataques físicos y espirituales, dejando un testimonio vivo de la victoria de la fe sobre el mal. Estos ataques y luchas no sólo prueban la fuerza del Padre Pío, sino que también nos muestran que, en los momentos más difíciles, el poder de la oración y la intercesión de Jesús puede ayudarnos a soportar cualquier adversidad. Además de sus intensas batallas espirituales, el Padre Pío poseía dones sobrenaturales únicos que le permitieron servir a miles de personas en su vida, orientándolos en el camino de la fe. Entre estos dones se destacan el don de discernimiento y la capacidad de recibir visiones y sueños proféticos, habilidades que lo acercaban a las necesidades espirituales de quienes buscaban su guía. Uno de los dones más extraordinarios del Padre Pío fue su habilidad para ver el estado espiritual de las personas. Aquellos que acudían a confesarse con él afirmaban que sentían que el Padre Pío podía ver dentro de sus corazones y percibir los secretos más profundos que guardaban. Este don de discernimiento le permitía saber cuando alguien se confesaba con sinceridad y arrepentimiento, y cuando alguien intentaba ocultar o minimizar sus faltas. Gracias a esta capacidad, el Padre Pío podía identificar si un alma estaba bajo alguna influencia negativa o si traía consigo una intención pura y genuina de reconciliación con Dios. Muchos de los penitentes que pasaban por su confesionario afirmaban que era imposible esconderle algo al Padre Pío. Se cuenta que incluso antes de que algunos comenzaran a hablar, él ya percibía sus pecados o detectaba la raíz de sus luchas espirituales. Este don de discernimiento no sólo facilitaba su labor como confesor, sino que ayudaba a muchas personas a enfrentar sus propias verdades, a mirarse sinceramente y a experimentar una confesión más profunda y transformadora. Otro de los dones sobrenaturales del Padre Pío era su capacidad para tener visiones y sueños proféticos, a través de los cuales Dios le revelaba mensajes importantes o situaciones futuras. Sin embargo, no todas estas manifestaciones eran de origen divino. El diablo, buscando manipular y confundir, intentaba manifestarse a través de sueños o visiones, con la intención de desviar al Padre Pío de su propósito. Estas apariciones demoníacas intentaban disfrazarse de revelaciones, queriendo sembrar en él la duda y el temor. Pero el Padre Pío siempre permaneció atento y con su don de discernimiento podía reconocer el origen de cada visión. Su respuesta fue firme y decidida. Rechazaba cualquier manifestación que no proviniera de Dios. Sabía que el mal intentaría confundirlo y por ello no confiaba ciegamente en lo que veía, sino que se mantenía vigilante, siempre en oración. Lo que hacía al Padre Pío tan impenetrable frente a estas manipulaciones era su confianza absoluta en la obediencia y la humildad. Padre Pío estaba convencido de que, mientras permaneciera obediente a Dios y a sus superiores y viviera en humildad, nada podría desviar su camino. En lugar de temer estas visiones y sueños, se apoyaba en la certeza de que Dios lo protegería de cualquier tentación. Para él, la obediencia y la humildad eran su escudo espiritual, la garantía de que sólo la voluntad divina guiaría sus pasos. Estos dones sobrenaturales no sólo fueron regalos espirituales, sino también herramientas que el Padre Pío usó para ayudar a otros y para resistir los ataques del mal. Padre Pío nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual proviene de una fe sencilla, de la obediencia y de la humildad frente a Dios, cualidades que lo sostuvieron a lo largo de su vida en cada prueba y en cada victoria. La vida del Padre Pío no fue sólo una sucesión de dones y pruebas sobrenaturales. Fue también un símbolo de fortaleza espiritual y fidelidad inquebrantable. A lo largo de su vida, el Padre Pío se convirtió en un ejemplo de resistencia y fe. Alguien que enfrentó dificultades y tentaciones sin apartarse de su compromiso con Dios. Para aquellos que conocieron sus experiencias o escucharon sus enseñanzas, el Padre Pío es la prueba viviente de que, incluso en los momentos más oscuros y en las batallas más intensas, la fe y la fortaleza en Dios pueden sostenernos y darnos paz. Su vida sigue siendo un legado de fidelidad que inspira a miles de personas en el mundo. A través de sus enseñanzas y relatos, Padre Pío anima a cada uno de nosotros a mantenernos firmes en la fe, a no rendirnos cuando los desafíos espirituales nos confrontan y a confiar en que Dios está siempre a nuestro lado, aún en medio de la prueba. Su ejemplo sigue siendo un recordatorio constante de que, en la vida cristiana, el sacrificio y la entrega a Dios son recompensados con una paz que sólo Él puede dar. Para el Padre Pío, la oración era la herramienta más poderosa para enfrentar el mal y las tentaciones que intentaban desviarlo de su propósito. Consideraba el rosario como su arma espiritual más importante, un escudo que lo protegía y una fuente de consuelo en sus luchas diarias. El rosario es el arma de quien enfrenta al mal, solía decir. Su vida nos muestra cómo la oración no es sólo un acto de devoción, sino una fortaleza que nos sostiene y nos protege. Más allá de sus dones y experiencias, el Padre Pío nos dejó un llamado claro a vivir con una devoción sincera y una confianza absoluta en Dios. La autenticidad en la oración y la entrega en la vida de fe eran, para Él, los pilares más sólidos de una vida espiritual fructífera. Nos invita a acercarnos a Dios con humildad, a vivir con el corazón abierto a su amor y a confiar en que Él nos acompañará en cada batalla y en cada momento de nuestra vida. A lo largo de este video, hemos explorado las extraordinarias experiencias del Padre Pío y su constante lucha contra el mal. Desde los enfrentamientos directos con el diablo en el confesionario, hasta los ataques físicos y psicológicos que soportaba en su vida cotidiana, la vida del Padre Pío fue una batalla espiritual que él enfrentó con una fe inquebrantable. Estas pruebas, lejos de debilitarlo, fortalecieron su espíritu y lo convirtieron en un símbolo de resistencia, inspiración y entrega total a Dios. Cada uno de sus dones, como el discernimiento y sus visiones, no sólo lo ayudaron a reconocer y resistir el mal, sino que también lo capacitaron para guiar a otros en el camino de la fe. Hoy, el ejemplo del Padre Pío nos invita a mirar hacia nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo enfrentamos nuestras propias pruebas? ¿Estamos dispuestos a confiar plenamente en Dios y a vivir en una devoción sincera, como lo hizo el Padre Pío? Reflexionar sobre nuestra relación con la fe y la oración puede ayudarnos a crecer y a encontrar la paz y la fuerza que necesitamos. Te animo a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te inspira de la vida del Padre Pío? ¿Cuál de sus enseñanzas resuena más contigo? La vida espiritual es un camino que recorremos juntos, así que te invitamos a dejar tu reflexión y a seguir profundizando en la fe. Antes de despedirnos, te invitamos a que compartas este video con aquellos que puedan inspirarse con el ejemplo del Padre Pío. No olvides dejarnos tus comentarios sobre cómo su vida impacta la tuya. Y recuerda, al final de este video aparecerán dos recomendaciones más de nuestro canal. Te invitamos a seguir explorando y fortaleciendo tu fe con nosotros. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.